Mientras tanto, mientras hacemos la conexión con nuestros invitados que son el Diego, el Negro Álvarez de Los Ángeles músico percusionista, ganador del Grammy como acabo de decir y también Luis Fernando Borjas, los tenemos listos o no los tenemos, aquí tenemos al Negro, Diego Álvarez ¿Cómo está Diego? Ah, vale, por fin Por fin, gracias ¿Cómo te ha ido? Vale, tanto tiempo sin hablar contigo, chico Pero muy bien, muy bien ¿Dónde te agarramos? ¿En el baño? ¿Dónde estabas? Cuenta Está muy bien, Diego, cuéntanos Mira, grabaste un fabuloso tema que con nuestro Luis Fernando Borjas Borjas, llamado Mimolola Háblame de... y que bueno, está dedicado a tu madre, ¿no? Correcto, ese es un tema que compuse hace 25 años Justamente con esa... Tratar de poner en música y palabras el dolor que produce la pérdida de un ser querido como es el de una madre y realmente el tema salió al día siguiente que mi mamá murió o a los dos días fue muy poco Y bueno, por muchas cosas y por muchas circunstancias pasaron muchos, pasaron los años yo no lo grabé, tampoco soy cantante ni tengo intenciones de ser intérprete pero sí hubo una ola en mi vida de composiciones y Mimolola fue la primera más importante Hace 10 años la pude grabar y yo necesitaba específicamente la voz de Luis Fernando en ese tema porque Luis, además de ser mi hermano aunque es mi hermano y mi amigo es la voz masculina que yo más admiro en Venezuela Desde la primera vez que lo escuché con Gran Coquibacoa luego pasó a ser parte de la banda más importante musicalmente en mi vida con la que tengo más referencia que es Huaco y bueno, para mí eso fue como un sueño hecho realidad, poder tener a Luis Fernando con su color de voz, con su interpretación interpretando un sentimiento probablemente el sentimiento más honesto que yo he puesto en un tema y finalmente después de 25 años poderlo escuchar luego después del trabajo de gente tan hermosa como César Orozco en el piano mi hermano Rodner Padilla en el bajo Linda Briseño en el friscorno Chocolate en la tambora y el chéquere y por supuesto Germán Landaeta haciendo la mezcla y la masterización y la producción del tema junto conmigo y Alejandro Zavala Armando Lobera haciendo los coros es un sueño hecho realidad más que una pretensión de que sea un éxito es poder compartir con el resto del mundo un sentimiento mío muy personal poder recordarles a la gente lo maravillosa que fue mi madre y contar con la participación de mis mejores amigos Claro, tú sabes que uno de los problemas del venezolano es nuestra mala memoria es la desgracia de que olvidamos todo muy temprano y no mucha gente no se ha extendido lo que fue Morela Muñoz para una generación de venezolanos que crecimos escuchando sus canciones y lo único y particular porque Morela yo ahorita tú como músico profesional tú trabajas con los grandes tú estás grabando allá en Los Ángeles tú, tú, cómo definir Morela como producto musical es una cosa bien particular ópera para niños es una cosa bien rara es una cosa particular porque es una es una mujer venezolanísima con una raíz tradicional venezolana muy importante pero con unos fundamentos clásicos con una base musical clásica europea una negra de la candelaria que se dedica al lead a la canción alemana a interpretar mejor que nadie a Mozart a Wolf y a Brahms es una cosa increíble y que además tiene también la escuela italiana por la Academia de la Santa Cecilia romana y además esa esa brillantez en la voz a la hora de interpretar música venezolana todo su todo su legado después a través de las canciones infantiles con las que tantas generaciones han crecido la recuperación de las canciones de Vicente Emilio Sojo las canciones del maestro Antonio Esteves de la que era gran amiga y además el maestro la 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 exigía para interpretar sus temas precisamente era una voz incomparable y claro mi deber es poder recuperar ese legado y mostrárselo a las nuevas generaciones claro que sí bueno y ya finalmente nos conectamos con Luis Fernando Borja ¿cómo estás Luis Fernando? bien todo bien cuéntame ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo hizo Diego para sumarte a este a este homenaje a Morela Muñoz? cuéntame ¿cómo fue la grabación? mira primero que todo saludo a todos los que nos están viendo pero negro quiero que sepa ahí algo entre más viejo me hago más sentimental me pongo así que deja de estar diciendo esas palabras porque porque ya no ando con vaina para que se me pongan los ojos a wow dos palabras bonitas y todo se jodió ese es el virus que te tiene así eso era antes eso era antes pero ahora estoy sentimental así que dejate de decir esa vaina bueno mira no hay nada definitivamente yo pienso que uno este es el tipo de canciones que más le llenan a uno tocar o grabar o cantar porque porque se siente en la composición la la conexión con la persona a quien se la dedica y una vez la primera vez que me la mostró yo dije wow esto me va a hacer llorar y esto yo tengo que grabar aquí porque ya el motivo era algo precioso este yo también tengo la pérdida tuve la pérdida hace tres años de mi papá y yo sé yo sé lo que se siente este dedicarle algo a un ser que que es único de las cosas que más ama a uno en la vida entonces pues no es que es cualquier canción participé en la canción nada más y nada menos y entonces yo estoy muy muy feliz aparte que negros me unen una amistad muy bonita desde hace muchos años yo también digo que sois el percusionista más de este país no lo es más bravo yo tengo que decir una cosa que es que yo tengo una conexión muy particular también con los Borjas en estos días como un primo de Luis con César como un percusionista claro admiro muchísimo y yo le decía mira César a mí me encantaría primero ser maracucho y luego tener el apellido Borja por una semana y luego ya después cambiamos otra vez así como dame un mes con ese apellido para que vean lo que puedo hacer claro mira aunque a Luis Fernando pase un Borja de verdad le hace falta la barriga nos hace falta la barriga eso es un parte la tuve la tuve la tuve ya va los Borjas son mi amor papi chuchu la tuve la tuve y la adoré pero bueno la dejé la dejé cuando a uno antes Luis Fernando cuando a uno antes le hablaban de un grupo de gaitas uno se imaginaba 20 o de cuarto bate sentado en una tarima pero eso ha cambiado y tú has formado parte de ese nuevo de esa nueva imagen por ejemplo que nos ha traído guaco tú eres como ya nos olvidamos del gordo gaitero ahora los gaiteros son sex symbol pues como es tu caso con tatuajes y cosas de esas la cosa cambió como pero tú la gaita y tú como maracucho pues eso sigue ahí eso sigue presente y si vos si vos supieras lo gaitero que soy yo o sea yo creo en imagen yo tengo pinta de rock de otra vaina pero en verdad yo soy muy gaitero la trato de escucharla todos los días cuando puedo tengo memorizado toda la trayectoria de Gran Coquivacoa porque es el grupo familiar el grupo de mi papá de mis tíos pero junto con ellos oí todo todo lo que hacía Piyopo Cardenales Universidad de La Gaita tantos grupos Ricardo Aguirre todo lo que hizo por supuesto pero con esto te digo que no tiene nada que ver la imagen con lo que en verdad me gusta escuchar porque soy muy apegado con el folclor de mi tierra de verdad en La Gaita es que me siento como pez en el agua y moriré siendo un gaitero definitivamente está muy bien está muy bien mira y Diego háblanos cómo tú terminas o sea porque llegó una evolución pero ahora eres máster cajón pues ahora tocas el cajón definitivamente estás dedicado a eso pues ¿no? háblanos cómo terminaste sentado en un cajón y siendo uno de los mejores en el instrumento bueno por accidente no yo nunca me he planteado las cosas en mi vida siempre han venido por por intuición o por accidente el cajón fue una cosa absolutamente accidental precisamente en esa época yo tenía una banda que hacía versiones de Guaco Luis Fernando todavía no había entrado a la banda y Juan Carlos Sala su director musical era era un enfermo del arreglo de los de los midlis de los tú sabes de los compilados éxitos y hacía tantos que muchísimos de ellos no se montaban porque no pasaban la edición o lo editorial o la banda decidía no hacerlo y Juan Carlos era tan amable que me lo regalaba y yo lo montaba con la banda y y y y nos encantaba hacerlo el ingeniero de sonido de esa banda que yo tenía es guitarrista flamenco yo no lo sabía y él me invitó a tocar en un un espectáculo de una escuela que él que él con el que él trabajaba y cuando yo llegué al ensayo y descubrí todo eso yo literalmente dejé de hacer todo lo que estaba haciendo dejé la banda dejé la música venezolana dejé todo lo demás y me dediqué exclusivamente al flamenco a este tema después de esto pasaron muchísimos años yo me mudé para España estuve casi 20 años en España volví a Venezuela empecé a incorporar el cajón a la música de raíz tradicional porque esa es otra parte de mi vida que tenía que materializar conocí al Pollo y a Roberto Koch hicimos el el Bactrio el cajón empezó a popularizarse en Venezuela desarrollando la música de raíz tradicional eso fue increíble después vino la MAU después hicimos el rock MAU después conocí a toda esa barbaridad de músicos de raíz tradicional como Secotrotrio Camerata Jazz y todo lo que tenía que ver con la MAU claro y bueno y al final todo se escoñetó y volvió a salir corriendo al final lo mismo es siempre mira se nos acaba el tiempo y yo quería Luis Fernando tú crees que los venezolanos adoramos la gaita algunos más que otros pero tú crees que se logra la internalización la vaina internalización de de la interna bueno tú sabes lo que te estoy diciendo vamos a hacer la gaita internacional vamos a lograr que se haga internacional finalmente que a la gente le guste fuera de Venezuela la gaita si creo lo que pasa es que lo que necesitábamos eran embajadores lamentablemente no hemos tenido embajadores por 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 tenemos embajadores por necesidad pero lo bueno de eso es que ahora nuestra música se está esparciendo por el mundo y a la gente le guste o no no le queda más remedio que escuche esa vaina toda la navidad en cualquier parte del mundo mira en mi casa en mi casa la gaita es un problema porque yo soy maracuchísimo para la navidad y para muchas otras cosas y mi mujer odia la gaita la odia aquí la llaman por teléfono y te piden que bueno aquí está Diego con su frito en Venezuela que es durísimo yo no puedo hacer nada no puedo costumbrar yo quiero poner mi jingle y mi cosa que no puedo este maracucho desgraciado así y yo no puedo vivir sin mi gaita mi navidad la celebraba con Luis Fernando con Negrito con Ricardo Cepeda haciendo las hallacas con flauta con Huáscar Barradas cada año hacíamos la gira por toda Venezuela para todos los niños del país y para mí eso es una tradición más bien para mí es un dolor terrible celebrar la navidad sin mis hermanos y tú Luis Fernando tú tú cómo ves el futuro de la gaita a nivel mundial rápidamente que se nos acaba el tiempo bueno todo va a estar directamente proporcional con lo que dice el negro con los embajadores que estén fuera del país creo que me parece que eso es muy importante todos aquellos de la vieja generación y de la nueva generación tienen que ponerse de acuerdo para que el género el género viva pero yo creo que es de las cosas más hermosas que tiene el folclore venezolano y me parece que es de las cosas más interesantes venezolanas que pueden cautivar en otros mercados no sé por qué en algún momento le perdieron la fe a la gaita pero yo se la sigo teniendo y yo yo creo que es mucho más rica y más poderosa de lo que creemos digo internacionalmente hablando ojo y me parece que eso es una misión que tenemos porque me incluyo me incluyo porque hasta también quisiera hacer un disco de gaita bueno te lo digo aquí negro me encantaría hacer un disco de gaita vamos a hacerlo ya voy a llamar hace cuatro para eso hacemos un disco de gaita yo tengo los coños no digas yo también tengo uno por ahí después hablamos hay que buscar en las canciones en tiempo de gaita pero lo que quiero decir es eso creo que el género la gaita yo sé que va a poder llegar algún día va a poder llegar a donde queremos que llegue pero la misión la tenemos tanto los viejos como los jóvenes la tenemos tú sabes que yo no soy músico pero yo quería estar en el grupo de gaita para conocer a las muchachas que bailaban y coño me prestaron un furruco una vez un furru pues entonces yo yo me hice pasar por furrero pero después yo entendí lo complicado y lo serio que es ese instrumento que uno lo yo pensaba que después entendí lo que es estar en la posición del furruco es un movimiento también sí también es un tumbado es un tumbado un tumbado bueno muchísimas gracias de verdad a ambos por este y vamos a escuchar el tema al finalizar este programa así que bueno muchachos no sé inviten a la gente a escuchar el tema por favor antes que se corte la comunicación adelante Luis Fernando bueno ahí les dejo aquí les dejamos mi molola esta canción maravillosa compuesta por mi amigo Negro Álvarez quien con mucho orgullo lo digo de los mejores músicos que ha parido este país así que y tuve el honor de participar en esta canción así que recuerden esta canción mi molola del Negro Álvarez bueno Negro muchísimas gracias Luis Fernández Luis Fernando y bueno nada vamos a escuchar el tema mimo lola y ya regresamos con más de Notarías que es verdad escuchen esto mi molola se levanta en la tormenta y le canta y le canta a la mañana su color en las noches que despierto casi toco su recuerdo que me hace respirar con más fervor mi molola me habla con todos los vientos y la escucho cuando toco su canción cuando las palabras quedan me acompaña con mi abuela y mi llanto se me pierde entre su voz mi molola mi molola baila en su cielo verde mi molola canta cuando el sol se pierde mi molola baila en su cielo verde mi molola canta cuando el sol se pierde mi molola mi molola es cada cosa de mi casa la recorro y ella está en la última taza las paredes que la oyeron las cosas que me la hicieron una flor que hasta zapata describió ay mi molola ya no tiene sufrimientos lo que pudo haber dolido ya pasó y con Dios ella se encuentra y aunque todos se lamentan nunca más habrá una voz como su voz mi molola baila en su cielo verde mi molola canta cuando el sol se pierde ay mi molola baila que te baila en su cielo verde ay mi molola canta cuando el sol se pierde ay mi corazón es tu hogar y tu recuerdo mi paz cuando el sol se pierde no habrá voz como su voz porque el sol no habrá voz Gracias por ver el video